En relación a lo que podemos señalar de los movimientos, Santa Tecla nos sorprendió. Hubo seis variantes, es decir, muy numerosos cambios. Marcelo Posada, Eto Salazar, Rafael Acosta, Roberto González, William Mancía y Jaime Medina. Mientras que Firpo, Aristóteles, movimientos, las novedades fueron la vuelta de Juan José Gómez a la puerta, Mauricio Quintanilla, que fue titular, y Nelson Barrios. Esos fueron los cambios. Pues mira, no puede decirse que Firpo con este triunfo sale de la zona de descenso. Claro que no, no saldrá de ella probablemente, bueno, en todo lo que resta del campeonato, ni él, ni el Tecla, ni la universidad, probablemente tampoco Águila, van a estar tranquilos. Pero, ante un rival directo, Firpo no podía dejar escaparse a Santa Tecla. Lo consiguen extremis, porque definitivamente los recursos con los que cuentan no dan para grandes diferencias. Pero, esos golitos, como ese en el canal, es agónico, son los que al final le pueden salvar el pellejo al Firpo. Pero, sigue pareciendo complicado el panorama pampero, sobre todo por el partido que le espera el fin de semana, aunque, aunque, bueno, Águila llegará, creo que, importantemente disminuido. Ese es el gol de Anel Canales, un centro y una muy buena definición. Ahí, la molestia, incluso de Facundo Simeoni, que ya se había reportado a la parte de complemento, una gran escapada por el sector izquierdo, y Anel Canales, que aparece para marcar, en el año 89, su sexto gol del torneo, Clauso. Esos goles son estocadas al corazón del enemigo, ya en la recta final del partido. Son los que siempre se recuerdan. Anel Canales consigue el gol número 6 de su cuenta personal, el 162, en lo que va a decir. Centro de Carballo, que también se había reportado ante los cambios. Ramiro Carballo. Creo que queda, bueno, al menos a mí me parece claro, que Firpo terminará el torneo con Juan José Gómez, como portero. Bueno, y Carballo, que era la estrella, otra vez para afuera. A la estrella, Raúl, ¿no? No, no, estrella, estrella Willem Reyes. Aquí lo lamentable es lo que sucedió al final, ¿verdad? Y especialmente porque fue entre los cambios.